¿Lo dejamos solo? Claro que sí, por favor. Sí, bajamos de iluminación un poco. El seguidor hacia él, porque el Mago Lee es... ¡Me jaja! Perdón, estuvo cerca esa. Demasiado serio. Bueno, ahí lo dejamos solo. ¿La dejo solo? No, el micrón, ¿te lo dejo? Muy bien, ahí está el Mago Lee. Ahí está haciendo pose de luchador. Una vez echaron algo en una bebida y dijo que lincharon. Ahí está el Mago Lee, sacó una vela gigante. La vela, prende la vela. Es una vela. Es una vela gigante. Él la prende. ¿Ya la prendió? Él la toca. ¡Oh! Se la guardó impresionante. Y era una vela de cera. Fuera manga. Fuera manga. ¡Muy bien! Ahí va, la va a esconder otra vez. Ahí estamos viendo cómo la va a esconder. Ahí va a ser. La va a prender de nuevo. Un papelito. ¡La va a prender! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y voltea a ver al cielo, a ver si aparece. Si va a aparecer. ¿Y qué va a ser? ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Para picar a un ojo! ¡Muele la espalda! ¡Para picar a un ojo! ¡Muele la espalda! ¡Para picar a un ojo! ¡Muele la espalda! de la macroplaza, tú eres una paloma fina, una paloma elegante del programa Nightmare, directamente la paloma de la paz